Es curioso cómo se usa el ataque a Vox para criminalizarlo por una cuestión de brujería, sin embargo esa misma brujería no sirve en Andalucía, que por cierto en Andalucía no solo hablan de brujería sino de escoba, es decir, la bruja la mandan con la escoba. Bueno, dicho esto que suena un poco jocoso, Vox en este caso es la pieza de caza mayor, es decir, de hecho se tienen que ir a la ONU, vemos al presidente en la ONU, que como bien decía Luis, es un escaparate más que mundial, es local, porque allí cada uno va a contar su película, aquí cada uno va a hablar de lo suyo, pero no de la cuestión común. Entonces, ¿qué ocurre? Que se usa la ONU, y lo guapo que está el presidente detrás de esa foto, que también de vez en cuando hemos visto al Papa y estas cuestiones, detrás de la foto con ese mármol verde, pues él va a hacerse la foto, y además es triste, muy triste, y esto sí me gusta lo que ha dicho Carmen Tomás, que un presidente del gobierno tenga que salir huyendo, corriendo, a prisa, medio tropezándose, para hacerse una foto con el rey, lo que nos ha costado la foto a todos los españoles, desplazar al presidente del gobierno a la palma para que salga la foto con el rey esta mañana, tela marinera. Conclusión, a la ONU le importa un carajo, a ir a ir allí a hacerse la foto y a contarnos la película, la película de aquí, no la película que esté tratando la ONU, porque lo suyo es que los presidentes que marchan por ahí vayan a hablar de asuntos que afectan al conjunto de Naciones Unidas. Bueno, nada más nuevo, es decir, efectivamente Luis, hoy tenemos la constancia, que ya la teníamos hace mucho tiempo, que no nos vamos a olvidar de este señor hasta que no convoque elecciones, ¿por qué? Pues porque le va muy bien, le va muy bien el postureo, le va muy bien la foto, le va muy bien el estar presente en los medios de comunicación sin decir nada, porque, ojo, ha ido a la palma a decir nada, para eso usted no vaya, quédese en casa y punto. Por ejemplo, una situación tan compleja como están viviendo en este momento los habitantes de La Palma, va dos o tres veces a... ¡Gracias!